Maestros que dejan huella y hoy tenemos la visita de la maestra Susana Mariela Aguirre, una maestra con una destacada trayectoria en la impartición del idioma inglés. Veamos de quién estamos hablando. Q-Travel, el mundo te espera, presenta Maestros que dejan huella. ¿Quién es Susana Mariela Aguirre Hernández? Nació en Saltillo el 18 de agosto de 1969. Su preparación académica. Cursó su educación básica en el Instituto de Valle de Arispe. Preparatoria en el Colegio Ignacio Zaragoza. Profesional en la Universidad de Monterrey, egresando como licenciada en diseño gráfico. Su cédula profesional es la número 501-7786. De 1979 a 1999 realizó su especialización en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. En el Instituto México-Americano de Relaciones Culturales de Saltillo. Cursos, certificaciones y especialización. En 1992 curso de italiano con la profesora Paola de Lelis, catedrática de literatura y lengua italiana de la Universidad de Parma, Italia. De 2000-2001 diplomado, la enseñanza del inglés a niños, certificado por The British Council. De 2001-2002, certificado para la enseñanza del inglés en el extranjero, por The British Council. En 2003 curso fonética para profesoras de inglés, 60 horas en dos etapas, impartido por la profesora Elaine Gallagher. En 2005 curso intensivo de conversación para maestros de inglés, 20 horas impartido también por la profesora Elaine Gallagher. En 2009 curso taller, las competencias docentes del siglo XXI, 30 horas en el IECAM. En 2010 cursos ofrecidos por la University of Cambridge. Exámenes, prueba de conocimientos docentes en sus tres módulos. Uno, lengua y antecedentes del aprendizaje y la enseñanza de lenguas. Dos, planificación de lecciones y uso de recursos para la enseñanza de idiomas. Tres, gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asistencia y participación en la 37ª Convención Internacional Mextesol. En 2011, Diplomado Desarrollo Docente Interactivo. TDI, impartido por la Universidad Hunter de Nueva York. En 2013, certificación de la Texas A&M University of San Antonio por el curso Yes al Inglés. En 2014, certificación nacional de nivel del idioma CENIC-1. Certificación, prueba de conocimientos docentes y evaluación del idioma inglés de Cambridge. Curso intensivo de metodología para maestros del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Impartido a través de Pearson Educación de México. Curso las competencias comunicativas de la lengua inglesa. Uno, dos y tres. Impartido a través de la Subsecretaría de Educación y el IDIE. De 2014 a 2015, curso del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Competencias docentes para el manejo de las TIC en Educación Básica. Impartido a través de la Subsecretaría de Educación y el IDIE. En 2015, curso intensivo de fonología para maestros del Programa de Inglés en Educación Básica. Asistencia a todas las capacitaciones, talleres, seminarios y encuentros académicos estatales para maestros de inglés. Ofrecidas a través de la Dirección de Inglés en Primarias del Estado de Coahuila. Desde 1999 a la fecha. En 2017, curso primera certificación impartido por Creative Solutions de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. En 2020, certificación nacional de titulaciones de idiomas. Asistió al Foro Académico Internacional Lo Mejor y Más Brillante de la Enseñanza del Idioma Inglés. Atendió todos los cursos de seminarios web de equipos de Microsoft. Su historia laboral. 1992. Desempeño en el Departamento de Diseño de la Compañía GammaDoo y Diseño de Tendencias en Sassolo, Italia. 1993. Studio Dana, agencia de publicidad en Reggio Emilia, Italia, en el Departamento de Creatividad. De 1994 a 1999, en coordinación del Departamento de Diseño del periódico Vanguardia. En 1997, en el Departamento de Diseño del periódico Palabra. En 1998, desempeñó en Secretaría de Educación Pública el programa de inglés en primarias, teniendo a su cargo el Centro de Inglés para Adolescentes y Adultos. De 1998 a la fecha, desempeñó como docente de inglés en las escuelas primarias federales 5 de mayo de 1862, turno matutino. Y artículo 3, turno vespertino. Es una docente con una amplia experiencia en la enseñanza del idioma inglés en todos los grados de primaria, también en adolescentes y adultos. Domina español, inglés e italiano al 100%. En software domina el 100% los programas PageMaker, Word, Freehand, Adobe Illustrator, Quark Express, PowerPoint y Photoshop. Reconocimientos. A través de su carrera docente ha recibido importantes reconocimientos, pero para ella el reconocimiento más importante es el de sus alumnos. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy aquí, en el estudio del noticiario Despega con Chuchu y de Tele Saltillo, a la licenciada y maestra Susana Mariela Aguirre Hernández, nuestra maestra que deja huella de este jueves. Susi, bienvenida. Muchas gracias, Chuchu y gracias. Oye, ¿qué currículum tan completo, pero refleja una gran pasión por la enseñanza del idioma inglés? ¿Por qué? ¿Por qué el idioma inglés y por qué debemos enseñárselo a todos nuestros niños desde primaria? Sí. A ver. Pues mira, llegué yo casi por casualidad, perdón, a la enseñanza del inglés, porque mi primer carrera es el diseño gráfico, pero a través del tiempo se me hacía difícil ver a mi hijo que estaba chiquito. Entonces, dije, renuncié a mi trabajo y empecé, dije, siempre me han gustado los idiomas, me voy a meter a estudiar inglés. Para mi sorpresa, quedé en el último nivel de especialización para maestros en el IMARC, por medio de la evaluación que me pusieron. Yo no sabía que sabía tanto inglés. Entonces, hice la especialización, ahí mismo me invitaron a trabajar en el programa de inglés en primarias y así empezó mi carrera, que ya tengo 25 años en la enseñanza del inglés. Y pues me encontré con un área profesional que me fascina, que me encanta. Vine a quedar en una carrera que nunca imaginé en el trabajo de educación, de pedagogía, porque los idiomas, las culturas, la gente siempre, siempre me ha gustado mucho. Pero encontré una fuente inagotable de conocimientos y sobre todo con los niños, porque yo he dado clases en primaria, en secundaria, en adolescentes, adultos, pero con los niños es donde me siento más plena, más a gusto por la nobleza de ellos. Y encuentro muy satisfactorio que todos estos conocimientos que tú tienes, la experiencia de vida también que te dan los viajes y los diferentes idiomas, poderlo poner en el aula a beneficio de los demás. Entonces, eso a mí me retribuye mucho toda mi pasión, como bien lo dices, todo mi trabajo. Y pues me impulsa cada día a ser mejor. Hay periodos, yo creo que como en la vida de todos, que son un poquito más difíciles o que te requieren un poco más de energía. Pero la verdad, yo llego a la escuela y el saludo de los niños, sobre todo, mira, cuando llego en las mañanas, pues todos llegamos medio córrele, porque vienes de levántate, bañate, córrele. Entonces, todos llegamos más o menos igual. Pero ya para el turno vespertino, que ya los niños están bien despiertos, con toda la energía, yo llego y mira, cuatro o cinco niños llegan, me abrazan, teacher, imagínate, imagínate que llegas a tu trabajo y vienen y te abrazan y te dicen cosas bonitas. Y qué bonita te ves hoy, teacher, y te quiero mucho. Los mensajitos, por ejemplo, que ponen en la presentación, diario tengo uno o dos mensajitos, el dulcito, me hacen flores con papelitos, dime tú. O sea, es un trabajo en donde todo el tiempo estás... Motivada. Motivada y cargándote de energía para seguir adelante y para seguir preparándote. A mí siempre me ha gustado estudiar, entonces ahí no tenemos problema. Sí, te has pasado la vida estudiando. Sí. ¿Qué sientes cuando un niño te contesta en inglés? Ay, pues muy bonito, es muy, muy satisfactorio. Porque mira, hay contextos en los que para los niños es más fácil, porque a lo mejor los papás son profesionistas y entienden la necesidad de lo que puede aportar el inglés en un futuro para sus hijos, pero hay otros contextos en los que no, en los que la situación familiar y económica es más difícil. Entonces, toda la exposición que tienen al lenguaje es en el aula. Toda la experiencia de abrir este mundo, de que existen otros países, otras culturas, otras maneras de ver la vida, otra manera de construir el lenguaje, porque también ellos dicen, está mal. ¿Por qué dicen rojo carro? Si es el carro rojo, ¿verdad? Porque el adjetivo lo ponemos antes del sustantivo en el inglés. Entonces, todos estos preguntas a mí me permiten una pauta para poder después abarcar otros temas que no solo son de inglés, sino que puedes abarcar valores, la familia, las culturas, que a mí me fascina. Entonces, es muy bonito poder vincularlo, el inglés con todas las áreas de conocimiento. Y además estamos en una región donde, si tú tienes el dominio del idioma inglés, ya tienes un plus ante la cantidad impresionante de empresas, donde es una parte de la herramienta para trabajar todos los días, el dominio del inglés, ¿no? Exactamente. Yo les decía a los papás, tuve una junta hace creo que un mes, a lo mejor un poquito más, porque teníamos que preparar a los niños de sexto para la evaluación diagnóstica. Entonces, en esta junta yo les decía, interésense por la materia de inglés, revísenle sus cuadernos, apóyenlos a lo mejor con clases en línea o con repasar vocabularios, porque quién sabe si no es esa la habilidad de ese niño. Que les va a servir en el futuro. Yo siempre les digo a los niños, cuando llegas a pedir trabajo en algún lugar, tienen dos currículums. ¿A cuál creen que le van a dar el trabajo? ¿Al que está mejor preparado o al que no? ¿Al que tiene inglés o al que no? No, pues me dicen, ¿al que tiene inglés? Pues claro que sí, porque es un plus para esa compañía, tener una persona que le puede resolver necesidades. Y pues sabemos que el inglés en forma comercial es el idioma para los negocios. Y además es el idioma global. Global. Entonces hay que tener visión. No solo de los negocios, sino en aspecto general. Dominando el inglés puedes ir a cualquier parte del mundo. Exactamente. Y pues si no lo aprovechamos, nos quedamos. Exacto. Pero además te ha tocado trabajar siempre con los niños. Y yo creo que tenemos que intensificar la impartición del inglés desde el nivel básico, pero con un programa más intensivo. Exactamente. Ahora, no queremos obreros ni operarios que dominen inglés. Queremos ingenieros. Queremos gente muy destacada. Y se puede lograr. Sí, sí se puede lograr. Mira, ahorita, por ejemplo, como está ahorita el programa nacional, que es transversal, muchas veces se pregunta a la sociedad por qué no hablan inglés, si llevan inglés. Y no es que no sepan, porque los niños están asimilando todo el conocimiento. Es que entre más chiquitos es más fácil. Aparte, la exposición que tienen son tres horas, por lo menos en el estado de Coahuila, son tres horas de 50 minutos por semana. No es suficiente, ¿verdad?, para que puedan producir, porque el proceso de asimilación es muy largo, como en cualquier aprendizaje de cualquier idioma. Es más largo que el de producción. Y con el programa nacional, haz de cuenta que vemos el ciclo del agua, vemos el mar, vemos inventos, vemos palancas. Entonces, si el niño se enfrenta a una situación como de ir a Estados Unidos y preguntar por un juguete o lo que quiere comer, pues a lo mejor eso no lo puede expresar, pero te puede dar resultados en ciencias. ¿Por qué? Porque también lo vio en inglés. Te puede dar resultados en español, porque vemos puntuación, vemos rimas, vemos el análisis de textos. Entonces, lo que a mí me gustaría y lo que muchos maestros, a muchos de nosotros nos gustaría, tener un programa en el que sí puedas ver cosas que impacten en otras asignaturas y en otras áreas de la ciencia, pero que también reforcemos mucho a todo lo que se va a enfrentar el niño en una situación en la que la requiera. Por ejemplo, el de presentarse, en el decir sus gustos, todo eso que sí lo vemos, pero como ese es un programa para una segunda lengua, es diferente al programa nacional en el que tiene que ir transversal hacia otras asignaturas. Entonces, yo creo que ahorita, este es un momento, yo creo, en el que todos nos estamos cuestionando y estamos analizando. Igual está pasando con las otras áreas, con los maestros titulares y las autoridades de CEP, que están en este momento en el que está conflictuado con lo de los libros de texto, los programas. Entonces, es un momento muy bueno de reflexión para todos, para que ojalá y salgan los mejores resultados en beneficio de los alumnos, que es lo que más nos interesa. Y que lo intensifiquen de una manera más importante y que en la secundaria le pongan mucha más atención y que en las preparatorias también, porque luego llegan a los niveles superiores y de repente, pues hay un instructivo de una maquinaria. Imagínate que ya lo sepan traducir para manejar los equipos. Sí, ya para, no sé, preparatoria y universidad, ya hacerlo más especializado. Y en las áreas de infancia, de sus primeras clases, pues sí también necesitamos mucho apoyo de las autoridades en el sentido y de los papás de ver la importancia que el inglés tiene para la educación de sus hijos. Lo que tú decías, cuando presenten sus currículums, escojan la carrera que sea. Sí, lo van a necesitar. Va a ser un plus muy grande para, no solo para conseguir un mejor sueldo, sino también un mejor salario y para que se les abran un mar de oportunidades muy importantes. Y fíjate, discúlpame, por ejemplo, me estoy acordando de ahora en vacaciones que tuve oportunidad de ir a Estados Unidos y Canadá, yo les decía a los niños, mi experiencia sabiendo inglés es diferente a otra persona que igual lo disfrutamos, pero yo puedo pedir lo que quiero de comer porque le entiendo a lo que me están ofreciendo. Yo puedo hacer amigos porque podemos, no nos frustramos al platicar porque podemos mantener una conversación. Cualquiera puede hacer amigos, ¿verdad? No importa la barrera del idioma, pero se facilita, se facilita y no perderte, poder dar con una dirección, te abre puertas, no te limita a no porque cómo le pregunto, no cómo le hago y si me pierdo cómo regreso. Entonces, es una herramienta que te abre muchos horizontes. Exactamente. ¿Te ha tocado que un niño motive a toda su familia para que le entren al inglés? Porque sería ideal que también los papás se fueran involucrando de una manera más directa. Pues miren, la pandemia hicieron una actividad muy bonita que me dio mucho gusto que respondieran los papás porque la última tarea de Navidad era cantar un villancico en inglés con los papás o con alguien de la familia. Entonces, era muy bonito ver cómo el niño les enseñaba la canción a los papás y la practicaban y ya mandaban su videíto las familias con su villancico, con su Christmas Carol en inglés. Qué interesante. Ajá, muy bonito. Susi, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado tu carrera? Híjole. Bueno, tu carrera docente. Sí, hay muchas, hay muchas, pero yo creo la oportunidad que se le puede brindar a un niño que está diagnosticado o que tiene problemas de aprendizaje, que no da señales de aprendizaje, de comprensión. Esa ha sido una de las cosas más exitosas en mi carrera profesional porque me di cuenta que un niño que no respondía en otras asignaturas, esto era en segundo grado, si no mal recuerdo, en inglés respondía y no de que me contestara. Yo me empecé a dar cuenta porque lo cambié de lugar enfrente de mí, mero adelante. Y entonces yo hacía, contaba historias y luego hacía preguntas acerca de la historia y él ponía el dedito en la respuesta, en el libro. Entonces yo empecé a cuestionarme, a ver, ¿por qué me está respondiendo bien lo está comprendiendo y su manera de responderme es con el dedo en la palabra? Entonces empecé a ponerle más interés al niño para hacerte la historia corta. Se convirtió en el mejor alumno de inglés, recalco, porque en las otras áreas no respondía. No avanzaba lo suficiente. Pero cuando hice la maestría me metí mucho a estudiar la plasticidad del cerebro. entonces me di cuenta cómo diferentes áreas del cerebro responden a diferentes estímulos y la lengua materna está ubicada en una parte y la segunda lengua en otra. Entonces probablemente su lengua materna tenga algún daño, no soy neuróloga, no soy especialista, son conclusiones de mi experiencia. Y yo digo, bueno, tal vez tenga una afección en su lengua materna, pero la segunda lengua es un campo fértil y lo está demostrando. Al llegar a quinto grado me acuerdo que una niña me dijo que su mamá le había dicho, esta niña era muy aplicada, muy estudiosa y su mamá la apoyaba mucho y me dijo que su mamá le había dicho que cómo era posible que él fuera el niño más destacado en inglés. Le dije, invita a tu mamá a la clase para que vea. Todavía no estoy terminando de apuntar una pregunta y el niño ya está con la mano levantada. Estoy preguntando les digo palabras en español para que ellos practiquen la pronunciación en inglés y ya me lo está diciendo. O sea, no me dejaba al punto de que para esto hablé con sus papás para que en casa lo apoyaran con que veía caricaturas en inglés, que si podían le compraran libros en inglés, todo lo que pudieran en inglés porque esa iba a ser su área en la que él iba a poder destacar en un futuro. Porque todas las materias las podía aprender a través del inglés. O sea, él no era exitoso en matemáticas o en español. Pero en inglés sí podía. De hecho, en una ocasión fueron las compañeras del departamento de USAER a verme dar una clase y se maravillaban de cómo este niño comprendía y producía el idioma. Entonces, imagínate, si yo quisiera en un futuro dedicarme un poquito más al estudio de ese tipo de alumnos, de niños, porque imagínate cuántos alumnos, cuántos niños podrían tener una oportunidad por medio del inglés. Y a lo mejor hay papás que batallan, que están frustrados porque no aprenden y yo les quiero decir que no sé en cuál cámara estemos, pero... Estás aquí en la dos, aquí en el centro. A todos esos papás que se preocupan porque sus hijos no aprenden, porque les dicen que no tienen la capacidad o que tienen algún problema de aprendizaje, intenten con un segundo idioma. El inglés es el que más les va a facilitar muchas cuestiones, pero intenten llevarlos a clases de inglés o ponerles, incentivarlos, ponerles simplemente la tele, cambiarles el idioma, ni siquiera necesitan llevarlos a clases. En un mes con la tele en inglés... Los niños están listos. Rápido, entienden. Y entre más chiquitos mejor. Va a pasar un tiempo para que produzcan, porque primero es la etapa de asimilación, pero lo logran, lo logran. Y si se dan cuenta, si respondió, bueno, ya supiste cuál es el canal. Y ese es el camino. Exactamente. Susi, ¿qué hay detrás de Susi? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te trae así con tantas ganas y con tanta pasión por la enseñanza? Yo creo que mi gusto por aprender. Yo creo que mi gusto por aprender. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender y dar a conocer todo ese cúmulo de conocimientos en mi área, pero como te decía, también lo que he aprendido de mi vida en los viajes, en conociendo diferentes personas de muchas diferentes culturas y llevárselos a los niños se me hace muy bonito porque hay muchos niños que ni siquiera salen de la colonia, hay muchos niños que no salen de Saltillo, entonces poderles llevar al Museo de Louvre al salón, hacer recorridos por Versalles y hacer la experiencia como si fuera porque si se recrea en el salón, poder, como te platicaba hace ratito de que cuando existían los clubes en la escuela, poder hacer un avión y hacer los pasaportes y darle la vuelta a la escuela y regresar al salón y luego ponerles el video del país al que íbamos a visitar y mostrarles cosas de la cultura de ese país. Se les abre el panorama de una manera y los motiva a estudiar muchísimo. Y les gusta mucho y luego están soñando con viajar, con conocer países. Y si no estudian no pueden, entonces esto los motiva a estudiar. Así es. ¿Y tu motor, tu familia? Mi motor, mi hijo, mi hijo, ese es el que el que me mueve es un gran maestro para mí, es un gran maestro. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene ya el angelito? Rodrigo José Greco Aguirre, tiene 31 años. Pero está inmenso. Está bien alto, sí, yo le llego al hombro, sí, está grandote. Susi, felicidades, felicidades por esa bella carrera. Eres un ejemplo, un ejemplo para muchísima gente, pero eres también un gran ejemplo para tus niños y ojalá sigas así muchos años. Muchas gracias. Estudiando y compartiendo todo tu conocimiento con esos niños, los cuales van a ser excelentes ciudadanos y excelentes profesionistas gracias a todo lo que tú les compartes en el aula. Y de una vez te hago la invitación para que antes de Navidad te traigas a los niños y nos canten aquí unos villancicos en inglés. Excelente. ¿Oyeron? Está el compromiso hecho. ¿Escucharon mis alumnos? Muy bien. Excelente. Gracias, Susi. Muy bien, muchísimas gracias. Muy encantados de tenerte aquí. Igualmente. Encantada. Muchas gracias. 8 de la mañana con 31 minutos. Vámonos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información.